Qué bueno el poder saludarles, estimados amigos, en habilidades interpersonales. Indudablemente, las habilidades interpersonales son determinantes. Es por eso que las habilidades sociales y las relaciones interpersonales forman parte de este proceso. En este vídeo buscaremos conocer estas habilidades sociales y relaciones interpersonales para que al final tengamos la competencia, identificar esos elementos necesarios para desarrollar esas habilidades sociales y esas relaciones interpersonales. Cuando hablamos de estos elementos nos estamos refiriendo a la empatía, es decir, esa capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Indudablemente, también nos referimos a la asertividad, es decir, poder personalizar todo lo que vea en un cuadro de contexto o un cuadro de momento. Es decir, poner en situación de contexto todo aquello que de repente se nos está volcando hacia nosotros. La inteligencia emocional es un tercer aspecto que es fundamental en las habilidades sociales y en las relaciones interpersonales. La inteligencia emocional es esa habilidad social de una persona para poder manejar sus sentimientos y emociones. Si no podemos dejar atrás indudablemente la escucha activa, que es concentrarse en toda la comunicación que se nos traslada. La comunicación es esa habilidad también que hay que enviar un mensaje y recibir una respuesta para comprenderla. No solo comprenderla, sino tener la capacidad de entender y precisar un posible mensaje de retroalimentación. Y al final, un elemento indiscutible es la capacidad de disculparse, a veces pasada por alto. Pero es necesario ser consciente de los errores cometidos y, por supuesto, no solamente reconocerlos, sino también enmendarlos. Eso nos permitirá tener una habilidad social y mejorar las relaciones interpersonales. Qué bueno que están con nosotros, estimados colegas.